Música Somos alumnos de la Universidad de Ciencias y Arte de Chepas, de la Facultad de Ciencias Biológicas. A continuación presentaremos un video de las principales características de la familia copresacia. Este video fue realizado en el estado de Chepas, México, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, que se encuentra a una altitud de 2.120 metros sobre el nivel del mar. Estos árboles son grandes, pueden llegar a vivir de 10 a 40 metros. Generalmente estos árboles son con coronas cónicas, tienen forma piramidal, las ramas o follajes son subcolgantes, hojas ligeramente dimorfas, ápices de tratamientos faciales y laterales, adpesos, sobre todo laterales euglandulares, con fondos masculinos y femeninos, tallo robusto. El hábitat de estos árboles son en lugares húmedos y fríos, en altitudes a partir de 1.500 a 3.990 metros sobre el nivel del mar. Su distribución es poca extensa, ya que solo se localizan en 6 estados de la República Mexicana, Chiapas, Puebla, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y el Estado de México. La hoja de compresión es de tipo compuesta, con una dispersión lubricada de forma circulada y con un borde aserrado. Los conos masculinos están colocados en la punta y al final de cada hoja, son más pequeños que los conos femeninos, tienen forma cilíndrica cuando los conos están jóvenes, tienen un color verde claro y cuando están maduros, toman un color café. Los conos femeninos están colocados en los follajes, son más grandes que los conos masculinos, tienen brácteas en forma de cuernos, cuando los conos están jóvenes tienen un color verde claro y cuando están maduros un color café y se abren para dispersar sus semillas. Los conos femeninos están colocados en la punta y al final de cada hoja, las semillas están dentro de los conos femeninos, estos se dispersan cuando el cono está maduro, tienen un color café o rojizo, su tallo es grueso y robusto. La madera de Cupressus es de buena calidad, se utiliza para acerrio y carpintería, actualmente se emplea en construcción rural, la pulpa se usa para fabricar papel, los árboles completos se utilizan para árboles de navidad. Este tipo de árbol puede ser más vulnerable a la explotación forestal, y el agotamiento de los bosques en general. Actualmente su protección en parques nacionales es el mejor método para su conservación, y sobre todo evitar la quema y realizar menos colectas, para que ayudemos a que esta especie se siga conservando. Arbol, fue un árbol que tras la borrasca perdiste en los nubes y en los salinos, sobre una gran alcumbre de hojarasca, que removía indiferente y valiente. Hoy he visto en tus ramas la primera hoja verde, hojada de rocío, como un regalo de la primera. Y en esta verde punta que está borotando en ti, de no sé dónde, hay algo que en el silencio me pregunta, o silenciosamente me responde. Gracias. Gracias.